Bien, pues mire, el Canadá está creciendo cada vez más y necesitamos también personas que trabajen con nosotros, que trabajen en nuestro equipo. Si usted quiere trabajar a distancia, no es para que trabaje en Canadá, sino que trabaja desde su casa, desde su país de origen. Estamos buscando en este momento a alguien que sea especialista en diseñador gráfico, un grafista que nos ayude a integrar todo el conocimiento en diseño gráfico en web, para redes sociales. Y estamos pidiendo que nos envíe su hoja de trabajo, que nos envíe sus proyectos, que nos envíe todo lo que hace en su saber hacer de diseño para que busquemos la persona más adecuada. Claro que siempre ofrecemos salarios competitivos en su país y estamos pidiendo que al mínimo tenga experiencia de trabajo. Puede ser un joven, no importa, puede ser creativo. Si tú quieres trabajar en CEI Canadá a tiempo completo, desde tu casa, trabajando en tu computadora, a distancia, un buen internet, puedes ayudarnos bastante. Así es que, por favor, entra a la página de CEI Canadá. Si usted es un diseñador gráfico, conoce redes, conoce la página diseño web, todo eso, con mucho gusto, envíenos su hoja de vida, envíenos todo su portafolio gráfico y vamos a ayudarle a poder tener una oportunidad de trabajo acá. Y también estamos buscando a las personas que trabajan en la cuestión de administradores de empresas y de servicio al cliente. Así es que, por favor, todas las personas que hayan trabajado como administradores de empresas, ups, me voy a arrimar que estoy aquí, y de servicio al cliente, vamos a poderles ayudar a poder trabajar. Entonces, telefonistas, coordinadores de call center, que tengan experiencia en compañías transnacionales, que tengan inglés. I think it's very important that you need to speak in, not really good English, but intermediate level in English, or basic intermediate level in English. Ok, en este caso, bienvenidos, si es que ustedes deciden trabajar aquí en nuestra empresa a distancia.